Ok, ok, 10.11.exe, díselo Rainy Siempre fui de esas personas que no se fijan en nadie Cuando un corazón es roto lo mejor será apartarse Pero luego llegas tú con actitud Tomaste mi mano y me sacaste hacia la luz Como yo te explico lo que siento Como poder decir que te quiero Si me faltan las palabras y me despierto pensando que amaneces en mi cama Como estás hoy mi cielo y si lo hacemos de nuevo nos quedamos acostados Viendo como pasa el tiempo espero y pase lento Quiero disfrutarte hasta quedarme sin aliento Pero vuelvo a la realidad donde te encuentras muy lejos y no te puedo tocar Más sin embargo esa sorpresa me hipnotiza Esa mirada tierna y como marcan tus pequitas Quisiera volar contigo muy lejos sin dejar reflejo Ser tu buscador de estrellas y tú mi lucero Yo te lo aseguro nunca perderás tu tiempo Frio como la noche seco como un limonero Si escribo esto siento amor No es solo una simple atracción Seguiré contigo en el camino Seguiré contigo en el camino Telo por seguro que si no existe haré un destino juntos Hasta el final solos tú y yo La oscuridad voy sin temor Da igual lo que mereja de mis sombras Porque sé completamente en este lleno Un ser de los Siempre fui de esas personas que no se fijan en nadie Cuando un corazón es roto lo mejor será apartarse Pero luego llegas tú con actitud Yo, yo, yo A ver te explico Tú me haces volar cual el ST Contigo voy en viajes del amanecer Nunca me acobardo a lo que siento Si es así lo escribo y te lo canto sin pretexto Quiero tomar tu mano Junto seguir avanzando Sé que tienes miedo Pero igual lo estás pensando Sabes no soy malo Y si quieres soy el malo Para cuando sea de noche Toda la noche te maltrato En resumen Cuando estoy contigo yo la paso bien No puedes negarlo Sé que tú también Nos juntamos para hacer un cóctel Que lleve moras y limones Ya me entiendes mujer Si escribo esto siento amor No es solo una simple atracción Seguiré contigo en el camino Tenlo por seguro Que si no existe haré un destino juntos Hasta el final son los tú y yo La oscuridad voy sin temor No igual lo que me deja de mis sombras Porque sé completamente Eres que lleno Un ser del lobo O sea de los toros Oh